Vamos a cantar la canción, me canto del mundo. ¡Ey! Hola, don Pepito. Paso usted ya por casa. Víos de a mi abuela. Adiós, don Pepito. ¡Muy bien! Ahora moviendo las alitas como unas gallinitas. A ver, todos. La gallina tureta ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto... No lo oigo ni lo veo. La gallina tureta ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto... ¡Manos arriba! La gallina tureta ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto... ¡Manos preparadas! ¿Dónde está esa gallinita? Déjala, la pobrecita. ¡Déjala que ponga! ¿Cuántos? Los de la primera fila no veo las manos. Ha puesto un huevo, ha puesto... ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Muy bien, tres! La gallina tureta ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto... ¡Manos arriba!